El granito rinde Chiquitito es, mira, el nicaragüense Es súper más grande que este Es que hay un café que vos le echas bastante, bastante a la canasta Nunca se te llena la canasta Son chiquitos de granito Y, vea esto, mi abuela tiene un pediscadillo Hace cada año, por lo menos como ocho años No está tan bueno pues, pero si hay que hacer más que otra cosa, pues a lo que salga pues ¿Qué se va a hacer? En el país de Alemania, dice que no existe el café No existe el café Es muy helado Y la cerveza, por lo menos, eso no lo vemos todos los días, no, da nada No, porque la pobreza no, 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 para estar bebiendo Tienen que buscar cómo comer Yo, yo importaba también Y después cuando se enfermaba mi padre, ¿no? Enfermado y duro, ¿no? Y mi madre trabajaba en hacienda, me ha dicho, en hacienda capitalera Y en los cortes y yo no voy a cortar todo con otro, como lo he dicho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!